La Gabriela ve, la vela, la Gabriela ve, la va Y caí de la cáncer hacia el agua dormida Y el abanito hasta el suelo de su mano se cayó Con los rayos de la luna me diste vida mía Pero luego torbiaste ya al amanecer el día, ya al amanecer el día Y alimenté de ti por mucho tiempo Como un amor vivo, como fiera, jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega, que no quiera ni una mañana gris Cuanta mentira, cuanta maldad, señor, que es lo que se ve, señor A que bien mira, se mira mal, señor, y esa es la verdad, señor Que si tú te vas, te vas, te vas, te vas de mí, de mí Nunca vuelvo a amar, nunca más, que ella me olvide de ti Traca, que traca Y ole, y ole, mi caí Rejuntando panes y seis Con su comercio de hipiapa Ay, quedó un triqui-traque Batalla, panela y clavo Azúcar, cannes y oro nativo Los jornillos